La dirección local de la Comisión Nacional del Agua informó que en el inicio de la semana entrante se registrará un nuevo descenso en las temperaturas para Zacatecas, condición que se agudizará en la parte norte y centro de nuestro estado. Aunado a esto, tenemos la posibilidad de que las temperaturas empiecen a descender a partir del día lunes o martes, con nuevo frente frío que está entrando en la parte norte del país. Estas temperaturas, especialmente lo que es en el occidente del estado, en lo que vendría siendo Sombrerete, Miguel Ausa, Valparaíso, etc. Tendrían registros cercanos a los cero grados. El Servicio Meteorológico Nacional está esperando que el desarrollo, está dando seguimiento en el desarrollo de este nuevo frente frío y estaremos informando en su momento a la ciudadanía. También para este fin de semana se esperan vientos fuertes, se inició el día de hoy viernes, posiblemente mañana sábado y domingo tengamos vientos aún mayores, estamos hablando lo que es en la zona corrupada, posiblemente de registros de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas. De igual manera se informó que actualmente se han registrado solo 11 frentes fríos, siendo que el pronóstico para México y de Zacatecas es de por lo menos 50 fenómenos de este tipo. Actualmente los registros más bajos se han presentado en Panfilonatera, fue donde inicialmente tuvimos el primer registro de cero grados y en la zona de Valparaíso, en la estación La Florida, se han tenido también temperaturas bajas, pero en el caso de Zacatecas lo hemos estado viendo, las temperaturas ni han sido las más altas ni han sido las más bajas. De alguna forma la temperatura sobre el estado se ha mantenido bastante uniforme, esperemos que continúen y no sean tan extremas las temperaturas para diciembre y enero. Con imágenes de Hugo Leandro, reportado para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.